Estamos desesperados, ya no se sabe qué adjetivo calificativo utilizar para describir lo que estamos viviendo. Hace un tiempo que ya venimos diciendo que Guadalupe es una zona liberada, eso que uno llama zona liberada. La cantidad de hechos que se dan son cotidianos, decenas. A partir de que nos empezamos a movilizar el año pasado, empezaron a comunicarse vecinales, gente de toda la ciudad. Y realmente la ciudad está desbordada y sentimos que no hay respuesta. Nosotros presentamos una nota el 9 de enero solicitando una reunión con el Ministro de Seguridad. A ver, todavía no hemos tenido respuesta. A ver, bueno, cuáles son los planes, ¿no? Porque veníamos intentando colaborar con el anterior gobierno. El exministro nunca nos recibió. Pero bueno, no llegamos a nada. Terminamos un año nefasto con un índice tremendo, Santa Fe, ubicándose en puestos increíbles, casi México, digamos. Una cosa desbordada. Acá confluyen varias vecinales, ¿no? Sí, ayer hubo una reunión en la vecinal que convocó la vecinal de Central Guadalupe, que es la que está en Javier de la Rosa y General Paz. Bueno, la verdad que fuimos un grupo de vecinos de diferentes, Guadalupe Oeste, Guadalupe Este. Y todos con la misma situación, cuando uno empieza a escuchar a los vecinos, todos cuentan exactamente lo mismo, las mismas secuencias, la misma problemática. Estamos hablando de que esto se arrastra de años y años y viene un gobierno, se va otro, vuelve otro y nadie hace nada. O sea, nosotros somos los que pagamos los sueldos de todos los funcionarios públicos, sean políticos, sea policía, sea jueces. Tienen que hacer algo porque no podemos vivir más así. Ayer decía un vecino, dejemos de pagar los impuestos. ¿Qué va a pasar cuando 300.000 personas decidamos dejar de pagar los impuestos? No encontramos la manera, ya no sabemos qué hacer, cómo cuidarnos entre nosotros. No estamos para eso, no somos personas capacitadas en la materia. No estamos para eso, ya no estamos para eso, ya no estamos para eso.